David Bustamante desvela lo que todos intuían sobre su relación con Yana Olina. El cantante se planta y busca sacar lo mejor de sí. El último mes fue muy decisivo en la vida de David Bustamante. Tras aceptar el desafío de Ibai Llanos en el que tenía que enfrentarse a Mr. Jägger en un ring de boxeo. La preparación requería de mucha exigencia, pero, en este punto, Yana Olina fue quien lo acompañó incondicionalmente. Los resultados no fueron los que David Bustamante esperaba y, antes de disputar el tercer round, la pareja de Yana Olina se mostró al límite. Dejando en claro que estaba agotado. Los mensajes de aliento para el cantante fueron innumerables, si bien era el favorito del público. Se tenía en claro que el joven youtuber tenía todo a su favor. En la previa al espectáculo en el que el artista se enfrentaba a Mr. Jägger, la bailarina compartió una imagen en sus redes sociales en la que dejaba en claro el gran esfuerzo que realizó David Bustamante en estas últimas semanas, preparándose en doble turno, sometiéndose a una dieta estricta y continuando con su agenda. Como era de esperarse, el cantautor aprovechó esta oportunidad para declararle su amor a Yana Olina dejando en claro que ganó el día en que la conoció. Con estas palabras, David Bustamante deja sentado que la bailarina se transformó en uno de los eslabones más importantes en su vida. David Bustamante aceptó un desafío teniendo en claro que podía no resultar como esperaba, pero con ello deja un gran mensaje a sus seguidores. Ya que no solo muestra que es muy comprometido, sino que de las derrotas también se aprende. Afortunadamente, Yana Olina estuvo a su lado en todo el proceso y alivianó la carga. ¡Gracias!